Hola Hola, 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 hola Bueno, ¿cómo estás? Sí ¿Quieres contarme cómo te sientes? ¿O por qué te sientes así? ¡Ay Dios! ¿Qué? Simplemente podemos sentirnos así porque estamos Bueno, más sensibles O porque Algo nos ha molestado mucho Nos ha entristecido Nos ha dejado un poco Quizá alguna cosa que Tratamos de Evitar sentir, evitar sentir Hasta que ya llega un día en el que Es Es inevitable sentirlo Y llega con mucha fuerza Esa sensación de Bueno No te apetece Hacer nada No te apetece Hablar en general Te apetece Más que no sabes ni lo que te apetece Descansar Dormir Y un poco así Ya Y bueno Supongo que hay días que Que son así Duran A veces duran más de lo que Nos gustaría Sí Pero Bueno La intención con este vídeo Es Que sientas que No estás solo O no estás sola Con esos días Tan... ¿Cómo lo calificarías tú? ¿Qué adjetivo le pondrías? ¿Le pondrías alguna palabra? Así que digas ¿Hace un día? ¿Ha sido un día? A ver ¿Ha sido un día? Vale Bueno Pues lo que Digo es que ahora Tratemos de relajar un poco nuestra mente Nuestros pensamientos Que llevan todo el día O que llevan Yo igual creo Igual puede ser que hasta más un día No sé Algo que Estés tú pensando en este momento Que te esté haciendo sentir así Y que digas Quiero dejar de sentirme así Quiero dejar de estar así ¿No? Porque Bueno Pues lo primero que vamos a intentar hacer Es pensar Que No Pasa Nada Por tener unos días Así O por tener un día Así En el que estás más Más triste Más Como sea ¿Vale? O sea no tengas Como una culpa Hacia ti Por sentirte así Por sentir así Bueno Pero Si es algo que Que te hace estar mal Muchos días seguidos Y que no sabes por qué Quizá habría que intentar Pensar algo Sobre eso ¿No? No sé De momento Vamos a intentar Calmarnos Vamos a intentar eso Pensar de otra manera Pensar de otra manera Que a veces Es muy complicado Salir de esos bucles Pero vamos a intentarlo Y para ello Vamos a intentar Escucharnos ahora Nosotros Ir respirando Suave Recuerda Que Es importante también Hidratarte Porque quizá piensas, pero ¿qué estás diciendo? En verdad, ya sé que hay que beber agua Pero sí, como que quizá en estos momentos en los que estás así o más Ni siquiera te acuerdas o no tienes ganas ni de comer, ni de beber agua Ni... Entonces, un pequeño recordatorio Así que eso Que eso, que eso, que eso Así que eso Vamos a intentar Dejar de pensar en eso, ¿vale? Ya Ya Ahora, otra cosa Piensa en otra cosa Como si quieres pensar en una película que te gusta mucho En... no sé Cambiamos un poco este pensamiento que está aquí, aquí, aquí y que nos sale Y buscamos otra cosa que pensar Aunque te parezca que no tiene... que vas a volver a pensar en el otro Sí Pero bueno La cosa es que no esté ahí todo el rato Que vayas alternando pensamientos, ¿sabes? Hasta que llegue un punto en el que, bueno Sea uno más también Que habrá algún momento en el que se quede un poquito más fijo Vale Somos conscientes de que eso puede pasar Pero le damos el mito para que siga 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 Porque es que hay pensamientos que son muy Como se dice, ¿no? Estas Estas Cuando alguien quiere salir todo el rato en la cámara y hacer así Cuando hay alguien grabando y sale alguien detrás así, ¿no? Pues hay algunos pensamientos Que son un poco iguales Y todo el rato quieren que les hagas caso Eh, yo, 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 yo Yo, yo, yo Estoy aquí, estoy aquí Y a pesar de que ya les has visto Y ya les has tal Pues todo el rato, todo el rato, todo el rato Ya basta También hay que saber decirle Ya basta, ya basta Pero es que a veces son tan repetivos Y son tan... Que... Pues hasta te los empiezas a creer Déjate Pero esto pasa porque son muy intrusivos Te suena esta palabra Pensamientos intrusivos Así que mira Te voy a hacer pensar en otra cosa Por ejemplo Mira, de hecho Hay una cosa que es Como que cuando no quieres pensar en algo Piensas más en ello Por ejemplo No pienses en un caballo azul Con el pelo rosa Y que va en patinete Guau ¿Has visto como Ese caballo aparecía Conforme iba diciendo No pienses en eso? Sí Por cierto Muy original Como has imaginado eso Estoy segura Así que Pues como a veces Es difícil Simplemente decir No voy a pensar en eso No voy a pensar en eso Porque a veces No funciona así No, no, no Alguien te dice Ah no, pero tranquila Pero bah no No pienses en eso No tienes vueltas Vale Gracias Pero bueno No es tan fácil A lo que voy Entonces sí Vamos a intentar Pensa en otras cosas Yo te voy a hacer preguntas Y trata de responderme Si quieres Vale Por ejemplo ¿De qué color dirías Que es mi habitación? Ahora hay bastantes luces Que están cambiando El tono De esta De esta pared Pero ¿Qué color dirías Que es? Piensa si está reflejando El color Es que no puede ser Una Una Bueno Podría ser Iba a decir No podría ser Una pared muy oscura Porque la luz Refleja más ¿No? En lo claro O estoy yo aquí Y no tengo mucha idea Quizá Bueno Esto ya te estoy haciendo pensar A ver si tú sabes La respuesta Bueno Piénsalo Piénsalo Yo te lo digo Yo te lo digo Pero piénsalo Piénsalo Estas luces de ahí Son azules Y esta de ahí Está como más En naranja Una cosita Sí Entonces Hacen como una Como un degradado Que parece Morado Pues mira La pared Esta Esta La pared Esta Es rosa Rosa Pero un rosa Suavecito Rosa pastel ¿Qué se dice? Un rosa pastel ¿Te gustan los pasteles? Hoy a mí me gustan los pasteles Aunque hace mucho que no como un pastel De los que me sorprendan Para bien He probado un pastel que me ha sorprendido No tan bueno Y un pastel de estos De pastelería O de tienda Es decir Hoy Este pastel tiene muy buena pinta ¿Te acuerdan? Un viaje Que hice Que probé Una Una tarta Creo que se llamaba Bueno La carrot cake La tarta de zanahoria No sé si os gusta Creo que con esta tarta Hay como un O te gusta O no te gusta A mí Me gusta O por lo menos El recuerdo que tengo Porque ya digo Que hace mucho Que no como una carrot cake Me gustaban Me gustaban Y Recuerdo que era Un sitio así como Muy bonito Y Tenían todas las tartitas Puestas ¿Sabes? En estos platitos Que los tapan con una ¿Cómo se llama? Una tapa Digamos De cristal Que se ve dentro Como está El pastel O Pues imagínate Vamos a ver Quiero que imagines Un pastel Como más te guste Yo te pongo aquí Imagínate que aquí está el plato Con la tapa de cristal Imagínate Como es ese pastel A ver Qué forma tiene Te gusta que sean Más bajitos Pequeñitos Pequeñitos Como compacto Así Un pastel Chiquito O te gusta que sean De los que parecen Un pastel de boda Un pastel alto Así Largo Con muchas capas Muchos colores Como te gustaría Porque esos a veces A veces son muy bonitos Pero no saben a nada Así que A ver Imagínatelo Visualízalo Visualízalo Yo también voy a imaginar El mío Yo también le voy a poner Por ejemplo El exterior De un color Naranjita Como eso Así Y quiero que tenga Como estrellitas Como estrellitas Que sean dulces Si La tuya A ver Como es Dime 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 Que has imaginado Dime 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 caca, 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 caca rurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Tapping, últimamente me apetece, ese sonido me resulta relajante No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Voy un poquito más cerca porque está un poco lejos de la cámara y estaba así un poquito No, no, no Quiero darte las gracias por estar aquí en este vídeo porque sé que te estás intentando calmar y eso está muy bien Así que poco a poco A veces estas cosas llevan su tiempo y su práctica Pero bueno, es cuestión de ir poco a poco Voy a hacer un poquito de soft spoken también Porque a veces también es relajante escuchar un poquito Que no sea todo susurro Al menos a mi a veces me gusta Y como que haya un poquito de tanto de susurro como de soft spoken Así que voy a tomar esta brochita Que tiene un plástico, no sé de qué Ah, sí, creo que es que el otro día le quité el plastiquito a algunas cosas Y lo dejé por la mesa ¡Suscríbete al canal! Así Poco a poquito Poco a poquito Poco a poquito Y puedes ponerte este vídeo las veces que quieras Las veces que necesites Para relajarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! goto 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 Espero que te encuentres un poquito mejor seguro. Y gracias. Que descanses. Chao, 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 chao.